Estamos trabajando con el programa de mejoramiento de caminos rurales en toda la provincia de Córdoba. Hoy las alternativas y la posibilidad, como vos me lo marcas, son totales y ciertas. Hoy el programa ya cuenta con más de 500 kilómetros en toda la provincia. Los fondos están, el programa está ejecutándose, está recaudando, como tenemos el Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario. Y hoy vinimos acá por el requerimiento puntual de este camino para ir a pasar por la estancia de la Zara, que tienen un emprendimiento hoy de cerdos de más de 1.500 madres, que generaría un alto valor agregado en la zona y buscando mucha mano de obra también en la zona. Somos convencidos que cualquiera de estas comunas y los pueblos del interior, si no tenemos infraestructura rural, no tenemos seguridad y no tenemos conectividad, es muy difícil plantear un desarrollo de las zonas y que nuestros productores, que los hijos de nuestros productores se queden en la zona, en las comunas y en los campos. Por eso que el programa de caminos rurales realmente viene a complementar el enorme trabajo y el gran esfuerzo que hacen los consorcios camineros y que hacemos desde la provincia para mantener la red de caminos secundarios que tenemos hoy en Córdoba. Y a complementar y a fortalecer lo que consideramos, como te acabo de decir, clave, que es la infraestructura. El programa lo que plantea hoy, venimos con la iniciativa del pedido, de la inquietud por parte de los productores para realizarlo. El paso siguiente es generar el proyecto. Luego de tener el proyecto terminado y poder ponerle un monto, vamos avanzando con venir a la próxima reunión con los productores y a ver cuál es la aceptación que tiene por parte de los productores del programa. Después son ellos los que tienen que juntar, los que tienen que ponerse de acuerdo y lograr un 50%, una mayoría simple, 50 más 1, de los consentimientos en positivo para hacer el proyecto, teniendo en cuenta que son los productores afectados por esta zona de influencia de este camino que van a tener que aportar el 50% de la obra. ¿Qué longitud tiene este camino y cómo se piensa hacer este mejoramiento? El camino tengo entendido que ronda los 30 kilómetros de longitud que unen las dos comunas, quedando la estancia de la Zara prácticamente a la mitad del camino. Y el tiempo, bueno, hay que ver cómo nosotros podemos elaborar el proyecto lo más rápido posible y cómo los productores después nos hacen la devolución de esos consentimientos para poder avanzar. Hay que empiecen a pagar una vez que termina la obra y se inaugura y se termina y ya la estamos transitando, recién ahí el productora empieza con su cuota. Eso lo cobra Renta de la provincia, es una cuota anual. En el caso de un ripio, una base granular, son divididos en 3 años el monto y en el caso de un pavimento son 5 años. Todos los años Renta le va a emitir un cedulón con esa contribución que va a tener que abonar el productor. Como es un programa combinado, como ya lo han dicho, donde participa no tan solo la provincia sino los productores, el presupuesto del pavimento está atado a la determinada cantidad de quintales que más o menos ya estimó el gobierno. Creo que queda en la predisposición de cada productor colaborar con un poquito más de dinero quizás que si fuese ripio que sería más económico. Creo que eso es todo por conversarse. ¿Cómo se darían los próximos pasos después de esta reunión? A partir de ahora, desde mi lugar, como inspector de vialidad, tengo que elevarle al consorcio único el programa, básicamente, cuál es un anteproyecto del camino para que ellos evalúen y sobre eso saquen, digamos, el padrón de productores del sector y se pueda armar a la vez, en forma paralela, un anteproyecto para determinar el presupuesto de dicha obra. ¿Y ahí ya hay una reunión muy fijada, próxima? No, esos son pasos a seis, esos son pasos a seis. Vialidad, de hecho, viene trabajando en la mejora de ese camino con un presupuesto menor al necesario para mejorarlo y ya hemos tenido conversaciones preliminares con la cooperativa de luz previendo que va a haber que trasladar la línea eléctrica. Tiene su complejidad, por cierto, pero yo creo que se puede llevar a cabo sin inconveniente. Toda esta zona, hablamos puntualmente del departamento de Unión, en concreto, es una zona baja y muy factible de inundarse. Es un problema en general. Desde mi lugar, yo he elevado al consorcio único, precisamente, más de 15 proyectos para hacer una mejora similar a este camino en cuestión del cual estamos hablando. Hay necesidades en todos lados. Gracias.